Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, finalmente el esperado híbrido de Ferrari se va a revelar el próximo 29 de mayo, es decir mañana y se ha mostrado además su primer teaser bueno, el modelo actualmente que se conoce con el nombre en código F173 ya está aquí y bueno, promete ser uno de los Ferrari más interesantes lanzados recientemente por la firma automotriz de Maranello colocándose por encima del 8.112 Superfast y alcanzará los 1000 caballos de fuerza y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, hace ya algunos años que el difunto hace ya algunos años que el fallecido Sergio Marquione, fallecido el año pasado anunció que en 2019 llegaría el primer híbrido de Ferrari de producción en serie bueno, el primer híbrido de la automotriz de Maranello fue precisamente la Ferrari hace un año confirmó que ese híbrido tendría un motor central tipo V8 y que la automotriz Ferrari estaba trabajando en una nueva plataforma para ese superdeportivo electrificado bueno, el CEO de Ferrari, Luis Camilleri confirmó definitivamente su llegada hace un mes y ahora al fin el modelo está prácticamente aquí acercándose, acercando la electrificación a la firma automotriz Ferrari más allá de los hypercar y bueno, ahora llegó el primer teaser del canal oficial de la firma Ferrari que nos muestra una nueva imagen algo abstracta pero que deja ver el posible aspecto de la trasera del nuevo Ferrari híbrido que ya se pudo ver recientemente en la carretera con un camuflaje todavía y bueno, sobre todo ya se dio una fecha mañana mismo, el 29 de mayo se descubrirá finalmente este esperado modelo y bueno no hay muchos detalles aún sobre en qué forma va a llegar exactamente y si será una versión híbrida o más o menos cercana al nuevo F8 Tributo que se presentó este año en Ginebra y bueno, un modelo completamente nuevo pero el hecho de que haya sido visto en una mula de pruebas del 488 nos hace pensar que podría ser una berlineta bueno hay rumores de que Maranello está trabajando en un nuevo modelo con motor central para situarse justo por encima del actualmente modelo 488 y que este futuro híbrido podría ser ese modelo bueno de hecho hay rumores recientes que hablan concretamente de un motor tipo V8 doble turbo de 3,9 litros acompañado de tres motores eléctricos que bueno están ubicados dos en el eje delantero y el tercero en la parte en el lado de la transmisión que ofrecía una potencia total que alcanza la mágica cifra de los mil caballos de fuerza lo que sí está claro es que según el mismo Camilleri estará por encima del del 812 Superfast bueno, en teoría estaríamos hablando de un Ferrari con más de 800 caballos de fuerza Camilleri anunció también la llegada del primer modelo 100% eléctrico de Ferrari que bueno, aterrizaría el año 2022 y bueno, definitivamente la revolución eléctrica ha llegado a Maranello bueno, como sabemos si Ferrari saca en 2022 un auto su primer modelo totalmente eléctrico podría competir incluso con la californiana Tesla o tal vez entraría a la Fórmula E y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto